El grupo, Los Padrotes del Haifi, Los Padrotes del Haifi, Los Padrotes del Haifi, Los Padrotes del Haifi. Ahora si compadre, llegó el desmadre, no se escuche el grito de las 5. Y para quinceañeras, saluditos compadre. Felicito de respeto, para todos ustedes, felicidades, vamos saluditos, ya estamos con ustedes, para que todos ustedes, con todo gusto, da la confianza en el mundo se acerque, por ahí a brindarnos saludos y los alegros a nosotros, a través de nuestro repertorio musical. Pura Música Caixi. Seguro que siempre vamos bailando, esto se llama Copita Sáquia Albu Cana, así dice. Pura Música Caixi. Pura Música Caixi. Pura Música Caixi. Los hombres ponen las damas, esas que son marihuanas y nos ponemos bien locos. Como un duico amor, un poco en la tunda piel, el cuerpo casi se abierta. Hay alguien que me compadrino, que haría que le sabino, esa era sobre calleta. Los hombres ponen los perros, como un rato de la nena. Que el więcej ha llegado, era una bruja, que buscaba la felicidad, el niño se deb related a las últimas etapas de la nena. De hecho, siete seres vivían rulemente. ¡Angeladores! Muchísimas gracias, capitán. Malasia. ¡Vamos! ¡Vamos! Y encierra los nuevos ritmos ¡Vamos! 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 Seguro que sin fin de las grabaciones, les pongo a los padronos del Jaipi. Vamos a estar aquí con ustedes, aquí en la fiesta, seguro que sí, con vueltas de compartir. A ver los padres, para acompañar y saludar, nos vamos a ir por ahí para Lucenito Luna, la paredita quinceañera y el solero para los señores Padres Quinceañera. A todos los padres que vienen por allá en el sur de Carolina, la raza fruta y verga, la raza polla del estado de Texas, hombre, a todos ustedes el padrono en especial. Vamos a entregar un lado de las grabaciones y los padronos del Jaipi. Va para que todos ustedes se lo sigan pasando, bonito. ¡Excelé, compadres! ¡Juro que sí, primo, y mil amores, para que me sigan bailando, compadre! Y esta pedra va empezando, primo, y dice...